y la señora pasó aumentando madres y yo lo agradecí porque la verdad es que era una muy buena persona y fue el momento más extasiante, lo vimos de una forma increíble, de hecho mi esposa estábamos ahí y nos abrazamos con gente que ni conocíamos y la verdad es que es que en una final, el que está al lado hasta lo besa ¿Quién falla de Chivarrafa? Sí, sí, sí un güerito lo voló una situación inexplicable y es que además Pumas no era campeón desde el 91 así es, desde el 91 no era campeón ¿Esta final hace cuánto fue? ¿Fue en el 2004? ¿Y ahorita no son campeones desde el 2004? No, no, no ahí fuimos campeones luego se le ganó a Pachuca se ganó a Morelia La última vez fue 2011, ¿no? la de Morelia la que vamos a volar con un golazo de Cortés ¿te acuerdas? Cortés, de Javi Cortés Sí, cómo no muy bonita Es que la verdad ha habido muy buenos ¡Arriba a los Pumas! ¡Arriba a Chivarrafa! A ver, Pamela ¿Qué le pasa? Oye, tranquilo Pamela se despertó Pamela se despertó ¿Qué les pasa? ¿Qué les pasa? Ven a América te invitamos a que sonrías Fíjate que Fíjate que tengo muy buenos amigos en América ¿A mí que estás? De hecho uno de los muchachos que debutó gracias a Dios con el América fue Nacho Torres Nacho Torres lo tenía como hijo él jugó conmigo bueno, jugamos perdón con él en varios equipos unos representativos del colegio de bachilleres otros representativos de la universidad de prepa 5 y en la WAM en la Metropolitana eran tres equipos el Morelia por cierto que le ganamos la última vez con ellos jugaba bueno, jugaba yo con él pero tengo muy buena amistad con mucha gente de la América la verdad es que no tengo adversión yo tengo grandes amigos Pumas y no pasa nada y